Buenos días, mi nombre es Pilar Garrido, soy la responsable del servicio de estudios y estadísticas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. ¿Qué es la innovación? La innovación trata de dar soluciones diferentes ante problemas pasados o actuales, pero desde otro punto de vista buscando mejoras en los procesos, en los productos que repercutan en una mejora de la competitividad. En el sector agro nos enfrentamos a una serie de retos como es el aumento de la población, el cambio climático o la incorporación de la tecnología digital en nuestros procedimientos. Todo ello entendemos que va a repercutir en una mejora de la competitividad, pero que se tiene que afrontar siempre desde una visión innovadora. Para nosotros este premio ha supuesto un reconocimiento internacional a un proyecto que creemos que es innovador, pero desde muchos puntos de vista. es innovador desde un punto de vista social, puesto que las empresas colaboran de forma desinteresada aportando información que es muy sensible, sus precios y las cantidades que comercializan semanalmente. La administración por su parte aporta a esas empresas y a cualquier persona que esté interesada precios ponderados en distintos eslabones de la cadena comercial. Por otro lado, es una innovación tecnológica, porque se basa en una herramienta web disponible para cualquier persona que esté interesada y además nos hemos llevado todos esos datos a movilidad con una aplicación móvil. Y por último, es una innovación institucional, puesto que contamos con un apartado de datos abiertos, donde ponemos todos los datos de los que se dispone en el proyecto a disposición de cualquier persona interesada y de toda la comunidad científica internacional. Para nosotros es un reconocimiento muy importante. También nos han incluido como una práctica beneficiosa en el marco de la Unión Europea dentro de los proyectos FEADER. Por otra parte, tenemos actualmente como unos 50.000 accesos desde más de 91 países, incluidos países de la red como México, Perú, Argentina. Es un proyecto que quiere seguir innovando con nuevos procesos, incorporando nuevos productos, incorporando nuevos eslabones comerciales y animamos a todas las empresas y personas que quieran participar de estos premios, porque creemos que es un reconocimiento a esa labor que entre todos estamos haciendo para mejorar la innovación en el sector agroalimentario. Este premio, junto con el otorgado en la Unión Europea, que incluye el observatorio como un reconocimiento de mejor práctica dentro del FEADER, ha supuesto un reconocimiento internacional y una mejora de la notoriedad de todo el proyecto.